que es en realidad esencial, esencial para todos los colombianos, esencial para todos en el país y es entender la importancia de quedarse en casa, la importancia de proteger y de protegerlo a los demás, a quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y por eso, una vez más, nos conectamos con Andrea de manera remota, porque Andrea, así como Vanessa, dos de las integrantes de este equipo periodístico, se quedan en casa y se quedan en casa como una prueba y una muestra de que el ejercicio es de todos. Andrea, buenas tardes, ¿me escucha? ¿Andrea? Andrea. No está Andrea. Bueno, lo cual habla muy bien de nuestro ejercicio periodístico, ¿no? Y sobre todo de nuestro ejercicio de responsabilidad. A ver, Andrea, ¿qué hubo? No, no tenemos a Andrea. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué razón no estará conectándose Andrea? Vamos a verlo en segundos. Pero por lo pronto, vamos también, Paola, a revisar nuestro menú de hoy, que arrancamos además con uno de los anuncios más importantes hechos por el presidente Duque a lo largo de esta mañana, que es el de la garantía del agua, garantizarle agua a todos los colombianos en medio de esta emergencia por el coronavirus. Sí, Juan Pablo, porque justamente hoy el gobierno nacional ha anunciado un paquete de medidas económicas en el marco de la emergencia nacional que se decretó ayer. Y una de esas, como usted lo decía, y muy importante, es la reconexión del servicio de agua a cerca de un millón de personas que justamente lo tenían desconectado por falta de pago. Por eso vamos a estar en unos minutos con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y con su viceministro de Agua, José Luis Acero, quienes nos explicarán, pues, el alcance de esta medida. Y además, el tema de la congelación de las tarifas de agua, que también es muy importante para, como usted lo decía, garantizar este servicio que es vital y, sobre todo, en medio de una crisis como la que estamos viviendo hoy en el país. En unos minutos también estaremos viendo uno de esos videos que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué razón la gente no hace caso? Porque estamos enviando un mensaje y se está enviando un mensaje nacional a todo el mundo. Quédese en la casa en la medida de lo posible. Trabajes de la casa en la medida de lo posible. Bueno, todo desde la casa en la medida de lo posible. No salgan. Y Mauricio Beltrán se fue a la calle. ¿Qué encontró? Pues, todo el mundo en la calle. Vamos a ver. Andrea, ¿qué hubo? Andrea, ¿qué hubo? Ahora sí. Los estoy escuchando atentamente. Ya estamos. Perfecto, ¿estamos? Perfecto. Yo estaba solamente esperando escucharla, Andrea, para saludar a nuestro siguiente invitado. Nuestro primer invitado a esta hora, el mediodía, y por eso, a partir de este momento, la invitación es para que usted se conecte. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. ¿Usted quiere saber cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a garantizar agua para todos los colombianos durante la emergencia de coronavirus? Este es el momento. Señor ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos, el viceministro Acero y yo, de estar aquí en los micrófonos de Sigue la W. Un saludo muy especial para Paola, un saludo especial para Andrea, un saludo especial para Mauricio y para toda la mesa de trabajo, por supuesto, para los oyentes. Ministro, yo quiero arrancar esta conversación poniéndolo en problemas. ¿Y poniéndolo en problemas por qué? Porque el anuncio que ustedes hicieron esta mañana es clave. Si hay algo que se debe garantizar a los colombianos es, uno, líquido vital, que es el agua, y dos, alimento, que es algo que también se va a tratar de manejar de la mano de estas ayudas sociales del gobierno nacional. Pero una cosa es el agua en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en fin, en las principales ciudades. Pero hay un montón de municipios en el país entero en donde a duras penas sí tienen agua. Es más, anoche en el programa La 50W que dirige Yamit Palacio, aquí en La Frecuencia, pues nos encontramos con una realidad para el departamento de Córdoba. Y es que hay varios municipios que hoy día no tienen agua. ¿Qué va a pasar con esas zonas del país? ¿Qué va a pasar con aquellos lugares en donde sencillamente no hay agua porque el acueducto no funciona, porque funcionan medias? ¿Cómo se garantiza esto ante un eventual llamado para que todos nos quedemos en casa? Juan Pablo, si le parece, si usted lo tiene bien, vamos a dividir las medidas en dos. Para aquellos municipios donde tenemos familias que están conectadas al sistema, pero tienen el servicio suspendido, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hace el gobierno para garantizar que aquellos que hoy tienen problemas de abastecimiento puedan tener agua. Perfecto, entonces arranquemos con el número uno. Entonces arranquemos con lugares o familias que tienen suspendido el servicio. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar eso? Tienen suspendido el servicio. Vea, yo estoy muy preocupado porque aquí confluyen varias cosas. Primero, tenemos la política de aislamiento preventivo, más gente en las casas. Segundo, la profundización del teletrabajo, más gente en las casas. Tercero, el cierre de los colegios y universidades, más gente en las casas. Y nosotros desde el ministerio vemos con preocupación que va a haber una sustitución muy rápida del consumo corporativo e institucional por consumo familiar y residencial. Estimamos más o menos que la demanda residencial puede subir entre un 10 y un 15 por ciento, que eso es un montón cuando hablamos de un bien básico. ¿Qué nos inquieta a nosotros? Que en esa mayor necesidad de agua en los hogares tengamos primero unas familias que, aunque están conectadas al sistema, les cortaron el agua por pago. Y lo segundo, que tengamos que ese mayor demanda de agua se pueda traducir a un incremento en tarifa y lo que terminemos es estresando tanto el bolsillo de los colombianos como la capacidad también para ahorrar sus obligaciones con los operadores. Dos medidas que lanzamos muy concretas en esa dirección. La primera, nosotros congelamos la tarifa de agua para todos los colombianos por instrucción del presidente Duque. Mientras dure la declaratoria de emergencia, no se puede modificar la tarifa de agua en ningún municipio del país por ninguna circunstancia. Se suele modificar mes a mes por acumulación del IPC, por costo operativo, las tarifas retributivas, las tasas compensadas. Pero por ninguna razón se puede subir la tarifa durante estos dos meses o el tiempo que demore que dure la emergencia. Lo segundo, todas las familias a las que les suspendieron en algún momento el servicio, se los vamos a reconectar. ¿Quiénes son esas familias y dónde están? Están distribuidas por toda la geografía nacional. Son entre 200 y 250 mil hogares. De 250 mil hogares que por lo general hacen parte del desfil número uno, quiere decir que hacen parte del 10% más pobre de los colombianos. ¿Y quién se deja cortar el agua en Colombia? Cuando ese es el primero de los residuos que la gente paga, solamente le cortan el agua a aquel que francamente no puede pagarlo. Entonces estamos hablando de población de altísimos niveles de vulnerabilidad, que por su composición demográfica de cuatro a cinco habitantes por familia pueden ser mal contados un millón de colombianos. Un millón de colombianos que no pueden seguir hoy, no podían hasta ayer seguir la recomendación del gobierno de lavarse las manos cada tres horas. ¿Con qué agua? Entonces, para ellos, que es un número muy importante, un millón de colombianos, reconexión gratuita. Gratuita. La reconexión suele costar entre 30 y 50 mil pesos. Vamos a conectarlos a todos, a todos, a lo largo y ancho de la geografía nacional. En los próximos 15 días ya empezaron hoy los operadores en todos los municipios. Y esa es una primera medida de política para aquellos municipios donde tenemos gente conectada al sistema, pero con el servicio suspendido. Usted plantea un reto que es todavía mucho más grande, y es qué vamos a hacer con esas familias que, independientemente de esta problemática del coronavirus, independientemente de la temporada de sequía, qué vamos a hacer con aquellos que sencillamente todavía no le hemos podido dar una solución en términos de agua. Y ahí me tengo que referir más o menos a cuáles son esos números para dar un orden de magnitud a los oyentes, a los que nos siguen ahora a través de las redes de la W. Y es que, aunque Colombia ha avanzado mucho en los últimos 30 años, a nosotros todavía nos hace falta llegar al último 7% de la población. Hay un 7% de colombianos, que es una cifra muy importante, a los cuales no les hemos dado una solución efectiva en términos de agua. Yo quiero ser muy franco, nosotros esa problemática de manera estructural no la vamos a solucionar de aquí al 30 de mayo. Eso es muy claro. No vamos a solucionar una problemática que lleva muchas décadas envejeciendo mal en un periodo tan corto. De hecho, la meta del 2030, de acuerdo a los indicadores a los ODS de Colombia, es que lleguemos a la cobertura del 100% y que poco a poco vayamos avanzando en vincular a esas familias. En lo corrido del gobierno, son cerca de 700 mil las personas que han tenido acceso a agua potable por primera vez. Lo hemos hecho en un periodo de 18, 19 meses. Es irreal pensar que en dos meses lo vamos a solucionar. ¿Qué nos toca hacer con esas familias? Medidas de mitigación del riesgo. En esas medidas de mitigación del riesgo, Colombia tiene en su ordenamiento jurídico un procedimiento que está descentralizado. ¿Cómo funciona? Comienza con el operador y con el alcalde. El alcalde reconoce un problema de abastecimiento, lo trabaja con su operador, con el prestador del servicio. Si ese problema no lo va para solucionar con recursos de la alcaldía, viene la declaratoria de emergencia. Esa declaratoria de emergencia le deja apropiar recursos de otra naturaleza para, por ejemplo, en este caso, el abastecimiento de agua. Pero si el problema se le sale de las manos, rebasa sus capacidades, se activa un protocolo que ya no es municipal, sino que es departamental. Ese protocolo departamental del riesgo, ahí concluyen los esfuerzos de las dos entidades territoriales, municipio y gobernación, a ver si logra encontrar la solución. Si la solución se le sale de las manos, en ese momento entra la nación a apoyar con un protocolo nacional de gestión del riesgo. Y para eso hay una unidad dentro del gobierno nacional, que no es el Ministerio de Vivienda, que se encarga de llevar a cabo ese procedimiento y que además tiene el presupuesto para esas ayudas. Esa entidad es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cuál es la invitación que yo le estoy haciendo a todos los alcaldes que están teniendo problemas de abastecimiento? Que son muchos, porque esto concluye la mayor demanda con la temporada de sequía, que activen los protocolos de riesgo. Hay un procedimiento en el que nosotros les podemos ayudar, activen el protocolo municipal, luego departamental. Y eso lo están haciendo y lo están evaluando con los alcaldes. Ministro, permítame lo interrumpo, porque quiero preguntarle si esto se piensa extender a unas medidas que abarquen a mayor parte de la población. No solamente quienes tienen pocos recursos, sino que también la queja es a veces por la clase media que dicen, bueno, a nosotros tampoco nos tienen en cuenta. Y se lo digo, porque en Francia, por ejemplo, el presidente Macron insistió en que ningún francés quedará sin recursos. Y además de suspender el pago de los créditos bancarios, también el pago de impuestos y cotizaciones sociales, también se suspenden las facturas de agua, luz y gas. Entonces, ¿en Colombia no se ha pensado todavía en una medida que amplíe más esa cobertura de beneficio para la población en general, y no solamente para los menos desfobrecidos, que está muy bien? Yo le haría como tres reflexiones. La primera de ellas, en el muy, 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 muy corto plazo, tenemos que, además, tenemos casi que la focalización hecha, porque aquí le cortamos el agua, es población que maximiza la posibilidad de contagio en los municipios, pero además es la población más, 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 más vulnerable. Entonces, dentro de la lógica de la política pública, empezar con este grupo poblacional tiene todo el sentido, y ese es un primer paso. Segunda reflexión, nosotros no renunciamos a ningún instrumento. En este gobierno no descartamos ninguna medida, solo que las medidas son buenas, no solamente desde el punto de vista de su conceptualización, sino también desde el punto de vista de su momento. Déjame darte un ejemplo. Esta medida de reconexión y la medida de congelamiento, esa medida de congelamiento la pudimos haber lanzado hace 15 días. El momento preciso para lanzarlo era el momento en el cual el aislamiento preventivo era mucho más grande, en el momento en el cual teníamos más familias en los hogares. Entonces, hay todo un arsenal de medidas que están tomando otros países, que el gobierno no descarta ninguna, que las tenemos evaluadas, que las tenemos modeladas, y que conforme vaya evolucionando esta situación y se vayan dando las circunstancias, empezaremos a tenerla en cuenta. Pero déjame hacer una tercera reflexión que yo creo que es muy valiosa. Por lo general, hay dos maneras de ayudar a las familias. Una primera es reduciéndole los costos fijos que tienen que asumir mes a mes. Y algo similar hizo Francia. Francia dijo, hombre, usted tiene que pagar arriendo, usted tiene que pagar banco, usted tiene que pagar luz. El Estado le ayuda a pagar. Pero hay una segunda alternativa que podría en el corto plazo lograr el mismo resultado, y es ayudarle no con los pagos, sino ayudarle con el ingreso. Y en las medidas que lanzó el presidente Duque esta mañana, hay una que ha recibido con mucha emoción el país, y es que a las familias en acción, a los jóvenes en acción, y a los adultos mayores de Colombia Mayor, se les va a entregar un pago extraordinario, no los que están convenidos en la programación del año, uno más, uno más que no estaba previsto, y que además es una transferencia no condicionada. No depende del nivel de escolaridad, es simplemente ingreso disponible. Y como si fuera poco, se va a adelantar también la devolución del IVA, que eso también es más ingreso disponible para los hogares. Usted lo podría hacer de dos formas. Usted podría mejorar el ingreso disponible a los hogares más necesitados, y en ese sentido se está moviendo el gobierno nacional con lo del IVA, con lo de la transferencia condicionada, usted podría irle reduciendo los gastos. Como le dije, el gobierno no renuncia a ninguna medida, le está apostando a mejorar el ingreso de los más necesitados, y yo creo que vamos en el camino correcto. Pero déjeme anotar un cuarto punto. Una medida como la que lanzamos hoy, del congelamiento de la tarifa, este congelamiento de la tarifa no es para el desil 1, ni para el desil 2, ni para el estrato 1, ni para el estrato 2. Para todos los colombianos. Es una medida para todos los colombianos. Todos los colombianos, todas las familias de este país pueden tener la certeza que el costo del metro cúbico del agua no se incrementará por instrucción del presidente, por instrucción del gobierno, mientras dure la emergencia sanitaria. Sí, ministro, yo quiero hacerle sobre este tema una pregunta al viceministro de Agua, José Luis Acero, inicialmente sobre esas personas a las que se les va a reconectar el servicio, que obviamente no lo tenían por falta de pago, como usted bien lo ha explicado. Sin embargo, ¿qué va a pasar entonces con ese saldo que tenían pendiente? ¿Se va a condonar esa deuda? Y sobre el tema de congelar las tarifas, de todas formas, sí va a haber un aumento en los residuos de agua para todos los colombianos, porque estando en su casa, debido a este aislamiento o a esta cuarentena, pues va a aumentar el consumo. Las personas de estrato bajo, ¿cómo van a ser para pagar esos recibos? Si, pues, en muchos casos pueden hasta quedarse sin trabajo. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por las preguntas muy buenas y muy pertinentes en este momento para hacer varias aclaraciones. Bueno, como bien lo dices, pues, esta gratuidad a la que se refiere la medida, que bien la explicó también el presidente y el ministro en estos micrófonos, es que no incluye la condonación de la deuda que las familias tenían anteriormente. Sin embargo, lo que hemos estudiado en conjunto con los operadores, con Andesco, también nuestros equipos de estudios económicos de acá, es que las familias, una vez se reconecten, tienen todo el incentivo para poder hacer un acuerdo de pagos claramente en función de su bolsillo. Entonces, la idea es que ellos con sus operadores se sienten para ver en cuántos meses, incluyendo, obviamente, no se esperaría que durante esa medida. Pero es muy fácil y también las empresas están muy testas y tienen toda la disposición para acompañar esa medida, incluyendo también el acuerdo de pagos con las familias que así lo requieran. Además, lo que también se ha demostrado mundialmente y en especial también en el país, no importa en qué ciudad estemos, no importa en qué región estemos, es que una vez las familias que se reconectan tienen todo el incentivo para quedarse. Es mucho menos oneroso para ellas, que les vuelvan a desconectar el servicio que hacer un acuerdo de pagos que les funcione a sus bolsillos. Entonces, para eso también, pues, el gobierno tiene todos los equipos trabajando y es un esfuerzo mancomunado que también hemos hecho con todos los operadores para que se les facilite el pago a estas familias. Y sobre el tema de cómo pagar, exacto, cómo van a pagar la tarifa que igual se va a subir por el aumento en el consumo. Bueno, lo que mencionaba también el ministro del traslado al consumo, digamos, corporativo al traslado al consumo residencial, pues también acá se les ha hecho un llamado muy bien, bien lo dijiste para aclarar el congelamiento sobre el incremento. Lo que también hemos hecho y estaremos en conjunto con los gremios, con las entidades y además con las diferentes instituciones y instancias tanto a nivel nacional como regional y local, es también pedirle a las familias que nos acompañen a hacer un uso racional del recurso, también focalizando sus esfuerzos. ¿En qué en este momento? En la prevención. Lo que necesitamos es que se concentren en el lavado de manos, que sí pueden en la medida de reducir consumo, por ejemplo, de regar las matas, de regar el patio, de poder también ser mucho más conscientes en cuándo lavamos la ropa, en cuándo nos bañamos. Entonces, también para compensar ese balance en el cual y además focalizar los esfuerzos de las familias en donde hoy nos completa además de la solidaridad de todos. Como bien lo dijo el presidente esta mañana, que cada uno aporte su granito de arena y se enfoque en este momento en lavarse las manos para reducir la posibilidad de contagio. Ministro Jonathan Malagón, le cambio de tema, vamos a hablar de la Guajira. Nosotros hicimos un recorrido por la Alta Guajira y allí encontramos por denuncias que hicieron las comunidades guayú que el río Rancherías, el río también Tapias e incluso el Arroyo Bruno se encuentran secos. La Guajira no tiene una sola gota de agua y en este momento la crisis humanitaria es grave, sumado que también hay unos puntos donde pueden ingresar de Venezuela muchas personas por pasos ilegales y eso es un riesgo para el coronavirus. Sin embargo, el tema del acueducto, de la falta de agua, es un tema que viene desde hace más de tres años, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también por la Corte Constitucional, para que se intervenga. Y el Estado prolongó por un año más esta situación, pero hasta el momento no hay solución alguna. Yo discrepo, yo comparto perfectamente el diagnóstico, discrepo en que no haya solución alguna por varias razones. El problema de la Guajira es el problema más crítico de toda Colombia en términos de cobertura rural. Digamos que la Guajira tiene niveles razonablemente buenos de cobertura urbana, tiene niveles muy malos de continuidad de servicio en lo urbano, pero la principal problemática que tiene la Guajira hoy es la cobertura rural. Problemática que no empezó hace tres años, que no se detectó hace tres años con el fallo de la Corte. Problemática que viene desde que yo nací, yo nací allá, yo tengo 35 años, nací en el 84 en Rihuacha, y desde ese momento nací en un municipio en el que no había agua. Las cosas con corte a hoy han cambiado marginalmente. ¿Qué encontramos nosotros cuando llegamos al gobierno nacional? Que la cobertura rural del departamento era del orden del 4%. Lo voy a decir otra vez, el 96% de la gente en la Guajira, en lo rural, no tenía agua. Eso es impresentable ante todo estándar. Incluso si se compara contra África subsahariana, estábamos por debajo. ¿Nosotros hemos avanzado? Claro que hemos avanzado. Ya vamos en un 9%. ¿Nos satisface el 9? Por supuesto que no. Este año queremos terminar en un 28 de cobertura. ¿Nos satisface el 28? Por supuesto que no. Queremos terminar el gobierno en un 68% de cobertura. ¿Nos satisface el 68? No, pero creemos que sería el salto más grande posible que puede dar la Guajira en un periodo de tan solo cuatro años y siento que vamos en el camino correcto. ¿Qué hemos hecho para eso? Hemos desplegado un programa que se llama Guajira Azul. Guajira Azul son 118 intervenciones, 118 proyectos, bien armados, bien estructurados, diferenciados entre la Alta, la Media y el Sur de la Guajira, que son en realidad tres regiones distintas, una con vocación agrícola, otra desértica, otra completamente urbana. Y sobre esos proyectos, tener primero una buena estructuración, segundo, eliminar los incentivos a la corrupción, que ha sido el gran cáncer de la Guajira, y es que la plata del agua ha existido desde hace décadas, pero nunca se ha materializado en nada. La plata se ha perdido, ha sido o mal invertida o se ha desaparecido. Ahora tenemos contratos tipo que garantizan la multiplicidad de oferentes, que garantizan más competencia, que garantizan más efectividad. Y yo siento que estamos en la dirección correcta, sin querer tapar el sol con un dedo. ¿Qué pasa cuando usted tiene 9% de cobertura? Usted le pregunta a cualquier persona de la Guajira, al azar, y le va a decir, hombre, Guajira Azul no funciona, es muy difícil que usted, preciso, encuentre dentro de la muestra ese 5% que ya hemos beneficiado. Pero lo que le puedo dar certeza es que dentro de un año, ya vamos a estar en un 30%. Y dentro de dos años, va a ser muy probable que esas personas que usted consulte, ya tenga algún tipo de decisión. Yo quisiera pedirle al viceministro que, por ejemplo, muy rápidamente, Vite, hiciera una referencia de en estos 18 meses, cuáles son los dos o tres proyectos más emblemáticos que hemos puesto a andar en el departamento y para el curso de este año, qué se viene y por qué yo estoy tan optimista con que podemos llegar al 28. Háblenos, por ejemplo, de la repotenciación de la planta de tratamiento de Ventes Susto en la zona rural de Ibuya. Háblenos, por ejemplo, de las pilas públicas de Casa Azul y el sistema en la zona rural de Manaure. Cómo está funcionando. Háblenos del pozo de Rumonero. Pero también, no solamente las cosas que hemos hecho y no es lo que viene hacia adelante. Háblenos de la nueva planta de tratamiento de Riguacha. Háblenos de las pilas públicas de Sararao, de Winpeche, en la zona rural de... Ministro, las medidas que se van a tomar están muy bien por parte del gobierno. Sin embargo, es que necesitamos una pronta solución ante el coronavirus. O sea, no hay agua y qué van a hacer estas personas. El principal llamado es, lavemos las manos, pero si no hay agua y el programa para llevar agua a la Guajira va a tardar un año, o sea, está en alto riesgo la Guajira. Pero, claro, pero entonces otra vez, tal como lo hice al principio, tenemos que separar las intervenciones y tenemos que separarlas por horizontes temporales. Es que cuando usted me hace el diagnóstico, me cuenta unos temas estructurales de la Guajira y la respuesta a los problemas estructurales de la Guajira es ese programa Guajira Azul que va en sus tiempos. Ahora, si hablamos de la coyuntura ahorita, que es el recrudecimiento de la sequía y la mayor necesidad de agua potable por cuenta de toda esta crisis del coronavirus, ahí la pregunta es, desde el punto de vista de la gestión del riesgo, ¿qué estamos haciendo para atender en el muy, 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 muy corto plazo el problema que se agudiza? Y yo mencionaría un par de cosas para darle la palabra al viceministro. Una de ellas, por ejemplo, necesitábamos solucionar en Rihuacha unos pozos alternos. Esa es una decisión no estructural, es una decisión de corto plazo en el marco de un protocolo de gestión de riesgo. La declaratoria de emergencia en Rihuacha hizo ver que se requerían unas inversiones del orden de 400 millones de pesos. Eso se elevó, no lo pudo hacer el municipio, se elevó al departamento, no lo pudo hacer el departamento. Convocaron a la Nación con la metodología que les dije, la Nación le asignó los 400 millones de pesos a Rihuacha. Para eso, pronto tendremos cuatro o cinco pozos que nos van a ayudar a solucionar sobre todo en las Marías, en la Comuna 10, que es como la zona más crítica, y en la Comuna 4 también, a empezar a dar una solución a los que en el muy corto plazo no tienen. Quisiera, pero sobre todo la gran apuesta ahorita que tenemos es sacarle el mayor provecho posible al cercado. Ustedes estuvieron en La Guajira y vieron esa obra que fue además Premio Nacional de Ingeniería, que es la gran represa sobre el río Ranchería, que tiene una capacidad impresionante, que tendría a ser la obra multipropósito para que tuviéramos distrito de riego, para que tuviéramos hidroeléctrica, para que tuviéramos acueducto, y la verdad es que quedó hecha la represa, pero el aprovechamiento es muy poco. Hasta ahorita que nosotros estamos potabilizando 550 litros por segundo en vez de susto, la verdad es que habíamos utilizado, el país había utilizado La Guajira muy poco, esa mega obra. Pues lo importante es que se ejecute pronto, ¿no? Digamos que hay en el diseño grandes obras y grandes megastructuras, pero lo importante es también hablar con la comunidad, como lo ha estado haciendo Mauricio, para saber en qué momento van a tener estas soluciones concretas. Le cambio un poco de tema. Nuestro desafío es cómo podemos en esta coyuntura de corto plazo sacar provecho de esa mega obra para que ahí tengamos una fuente de abastecimiento de los carrotanques y nos salga no solamente más barato, sino que sea mucho más rápido y efectivo llevar el agua por métodos no convencionales a aquellos que no están conectados. Ministro, están participando mucho con el numeral Las Medidas de Duque. Si me permite hacerle esta pregunta que le transmito de Carolina Carrillo en nuestro Facebook Live. Dice, por favor, alguien que me diga qué hacer. No me ponen atención en el acueducto. Me cortaron el agua el sábado cuando ya estaba la pandemia. Tengo una señora de 87 años con oxígeno, un niño de 9 años, un adulto mayor de 67 años. Soy paciente crónica diabética. No me ponen atención en el acueducto. Me dicen que son 5 días y que me tengo que aguantar el castigo por la deuda. Ya la pagué. Me dicen de malas. Entonces, la pregunta que se están haciendo muchas personas a esta hora es cómo se puede hacer efectiva las medidas que está anunciando el gobierno. A qué línea llamar para decir, oiga, mire que no me han cumplido. Tengo esta necesidad. No están cumpliendo lo que dice el gobierno. ¿Qué nos puede usted decir de esos canales de comunicación con la ciudadanía? Carolina, la medida la lanzamos anoche. Anoche se decretó el estado de emergencia y en el marco de eso tuvimos un extraordinario de la cara de la Comisión de Regulación y lanzamos la medida. Yo, nuestra meta es que en 15 días la totalidad de las familias como la tuya, como la tuya, la totalidad en Colombia estén reconectadas. Nuestra meta es que en 15 días todos estén reconectados. ¿Qué estamos haciendo desde el ministerio? Le hemos pedido a todos los operadores que nos manden reporte cada dos días de cómo estamos avanzando y vamos a estar monitoreando el cumplimiento de esa mesa. Un mensaje para ti y un mensaje para todos los que nos siguen a través de las redes de la W. Por favor, no se acerquen al acueducto. Después de la disposición normativa y regulatoria de anoche, el acueducto tiene la obligación de reconectarlos. Pueden llamar, pero no se acerquen. No existen físicamente de los acueductos en ninguna parte del país porque ahora se invierte la carga de la prueba. Ahora tiene el acueducto que demostrar que lo reconectó. Ministro, pero a las personas que no tienen en este momento conectado el tubo o el acueducto, ¿les van a cobrar la reconexión en futuras facturas? ¿Las personas que no tienen conectado el tubo? Sí, que en este momento tienen suspendido el servicio. ¿Les van a cobrar la reconexión? Ah, no, 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 pero es que, por dicho, las personas tienen tubo, hablando de tubo, las personas... Sí, 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 no, ministro, de pronto yo no me expresé bien. Le suspendí el agua. Por eso, ministro. Normalmente, cuando uno le suspenden un servicio público, hay un cargo por reconexión. ¿Ese cargo se va a cobrar, sí o no? No, el cargo no se va a cobrar. Ese es un cargo oneroso, además, que va entre los 30 y los 50 mil pesos. La regulación, el mandato del presidente es que todas las reconexiones deben hacerse de manera gratuita. A ningún ciudadano se le puede transferir a la tarifa, se le puede transferir al recibo del agua, el costo de reconexión, el acuerdo con todos los operadores, con su gremio Andesco, pero aparte, uno por uno, es que todas las reconexiones son gratuitas. Ministro, yo quiero ahora preguntarle sobre el tema de vivienda, y es que también en medio de toda esta crisis y esta emergencia nacional por el coronavirus, pues hay muchas personas que están pagando, miles de colombianos que están pagando sus créditos hipotecarios. ¿Qué medidas específicamente para ellos se van a tomar con la banca nacional y también con los créditos del Fondo Nacional del Ahorro? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a haber un aplazamiento en los pagos? ¿De pronto también si se puede hablar de condonación de intereses o de capital? Sí, el mecanismo no es la condonación, el mecanismo no es el aplazamiento por el aplazamiento, lo que dice el Ministerio de Hacienda que yo creo que está muy bien enfocado, es un mecanismo por el lado de la demanda, no un mecanismo por el lado de la oferta. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que no es una medida que se aplica para todo el mundo, es una medida que se aplica para las familias que lo necesiten. Entonces, a los que nos están oyendo hoy, si usted tiene un crédito hipotecario con cualquier banco público o privado y de aquí a que termine la declaratoria de emergencia, se ve colgado con las cuotas y por sus condiciones laborales, por el resto de gasto en los que tenga que incurrir, cree que no puede pagar su crédito hipotecario y que está poniendo en riesgo su gran activo familiar, que es su vivienda, la recomendación es que usted contacte al banco, no tiene que ser presencial, contacte al banco, que el banco está en la obligación de diseñar caso por caso una reformulación del crédito. Dicho de otra forma, los créditos entran a renegociarse de manera privada individuo con banco. ¿Cuál es el gran estímulo para que los colombianos lo puedan hacer? Es que antes de la declaratoria de emergencia, todo ciudadano quisiera eso, se lo pensaba dos veces además porque significaba que lo iban a reportar en las centrales de riesgo. Si usted se acerca a un banco y dice, oye, es que no puedo pagar, el banco seguramente le hace una negociación de la deuda, pero lo reporta a CIFIN, lo reporta a Transunio, lo reporta a CACRÉDITO. ¿Esa reestructuración no afecta la calificación crediticia? No afecta la calificación crediticia. Mientras tengamos esta declaratoria de emergencia, las reestructuraciones de los créditos hipotecarios no se hacen a costa de la historia crediticia de los ciudadanos. La historia crediticia se protege de manera excepcional en este estado de excepción, justamente en esta contingencia. Pues, señores, ministro de vivienda Jonathan Malagón, viceministro de agua José Luis Acero, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, al mediodía en Sigue la W, y darnos todas estas luces sobre...